con tus brillos de neón y yo Señores, tremendo tema de debate con Cultura Profética presentándose la semana pasada aquí en República Dominicana En estos momentos pues vamos a tener un contacto con nuestra corresponsal Leni Abreo que se encuentra con el periodista Héctor Romero que ayer durante el lanzamiento bueno Héctor como periodista al fin actualmente editor de novedades de El Nuevo Diario y su acto de presencia como debe ser verdad, como hacemos todos los periodistas en el lanzamiento del programa, el nuevo programa de Roberto Ángel vale por tres, entonces allí va, se apersona el director de Harro Café y saca a Héctor Romero de la actividad por el brazo, o sea literalmente se lo lleva y le dice que él no lo quiere aquí porque ese negocio es de él porque Héctor publicó en su periódico naturalmente donde trabaja donde labora y para el cual hace el trabajo que debe de hacer manifestó sobre sobre el concierto de cultura profética y de que se estaba promoviendo el uso de marihuana allí veamos entonces lo que nos cuenta Lianni Abreo nuestra corresponsal que a raíz de este percance de muy mal gusto verdad, tiene a Héctor Romero en estos momentos, adelante Lianni Buenas tardes, me encuentro aquí con el señor Héctor Romero quien nos va a contar un poco sobre lo que pasó ayer en Hack Rock, Blue Mall Bueno, sí, buenas tardes a todos los televidentes de Telesistema, Canal 11 y al programa de Wanda Sánchez ayer estuve invitado al encuentro de prensa del nuevo programa de Roberto Ángel Salcedo donde fui a asistir como comunicador como periodista por mi medio y unos 10 minutos de que me encontraba en el lugar fui llamado por el dueño del lugar Peter Gauster quien me pidió que tenía que salir él estaba acompañado de unos agentes de seguridad le dijo a ellos que me acompañaran hasta la puerta yo le pregunté ¿por qué razón? este se limitó a responder que el lugar es de él y él no me quería allí procedí a salir algunos amigos, colegas se dieron cuenta del hecho sacaron cámara hicieron foto al salir de la puerta de Hack Rock uno de los seguridades se fue contra Cristian Santana específicamente ese fotorreportero para quitarle su equipo este no se defendió no permitió que le quitaran la cámara y ahí terminó el hecho que luego algunos otros colegas que se dieron cuenta también salieron a hablar con el propietario de este establecimiento existe el motivo porque hasta su vocero su relacionista público conocido por todo lo que estamos en el medio Alfredo García él dio declaraciones en la mañana de hoy a un programa de radio El Sol de la Mañana específicamente donde explicaba que las razones habían sido por la denuncia que yo hice a través del periódico El Nuevo Diario de que en el Concierto de Cultura Profética se promovió lo que era la marihuana algo que está prohibido por las leyes de nuestro país y este dijo que sí actuó la seguridad un hecho que yo nunca vi y estaba justamente en la puerta y no sacaron a nadie pero él alega eso que fue lo único que estaba en contra de mi publicación de mi nota de mi denuncia dijo que fue por mi propia seguridad dijo Alfredo García en sus declaraciones que lo pude escuchar en la radio esta mañana de que fue por mi propia seguridad que me sacaron del establecimiento algo que no entiendo todavía sus palabras no me aclaran porque como mi seguridad cuando estaba en un evento con colegas fue una rueda de prensa de donde me sacaron donde ningún tengo entendido que ningún periodista va a atentar contra otro es decir que cualquier atento que se hiciera era de parte de la gente que trabaja en el establecimiento de sus ejecutivos con los cuales no tengo ningún problema o nunca he tenido ningún problema en los años que tiene Hard Rock en República Dominicana yo escribí lo que vi y Hard Rock publicó una cosa y su vocero dice otra entonces hay una contradicción ahí y además que su vocero fue el productor del evento o sea el relacionista público de Hard Rock a la vez fue quien hizo el evento de cultura profética y él afirmó esta mañana que si él ocurrió este hecho de que estuvieron fumando dentro del establecimiento muchas gracias por las declaraciones esto es todo de mi parte sigamos con ustedes allá en Arte y Medio gracias Liane la información que me ha llegado señores en ese sentido es de que Hard Rock estaba tomando como las medidas Hard Rock estaba tomando las medidas de que las personas en el público presente que veían en esos actos lo estaban sacando del local de verdad que desde esta mañana estamos tratando de localizar al representante de relaciones públicas de Hard Rock aquí en el país por muchos años nuestro querido amigo Alfredo García amigo de este programa bueno y hasta ahora no hemos tenido una respuesta positiva pero bueno vamos a seguir intentando nos interesa tener las tres versiones mientras tanto ya tenemos ahí una llamada telefónica en Q de J.M. Hidalgo que es el director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía que todo esto ha detonado porque según tenemos entendido la comisión está presta para investigar este caso y para tomar las medidas correspondientes que se ameritan en estos fines muchísimas gracias J.M. por acceder a esta conexión con nosotros en Arte y Medio bienvenido bueno gracias este es un hecho que ha estado ocurriendo en estos días y no era nuestra intención estar en cada momento en los medios pero han ocurrido y tenemos que enfrentarlos ok que es lo que lo que o sea como va el proceso de investigación de haberse ya iniciado formalmente con respecto al espectáculo de Cultura Profética en Arro Café la semana pasada mira hay varios aspectos que tomar en consideración primero nosotros estamos emitiendo en este mismo momento una resolución dirigida a Arro Café en el sentido de que toda presentación de artista debe tener una autorización de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radioponía asimismo hay una emisión a otro local también de presentaciones artísticas que deberán cumplir con este requisito como todas lo deberán hacer segundo hay una resolución también que tiene que ver con la limitación de la emisión de algunos temas musicales donde se incluyen los temas musicales de esta agrupación que significó este caso en Arro Café y hay otra notificación que tiene que ver también en referencia a otro artista local donde se le ha suspendido su actuación durante el próximo mes de manera que vas a recibir en los próximos minutos en la próxima hora cuatro nuevas resoluciones de la comisión y en el aspecto que tiene que ver con la agrupación debemos de tener claro lo siguiente ellos están violando una ley de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la ley que tiene que ver con sustancias controladas tanto en la promoción como en el uso mismo durante en el establecimiento y además tan solo el hecho de que se fumara fuese lo que fuese fumar hasta un cigarrillo normal está prohibido por ley por lo que consideramos que instituciones como el Ministerio de Interior y Policía como la misma Fiscalía como la misma la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría debieron ya en este momento haber manifestado su actuación su decisión con respecto a estos casos señor para hacer un paréntesis en el tema que nos acoge en este momento quiero aclarar o bueno dar mayor precisión el artista urbano al que usted se refiere es el mayor clásico porque estuve leyendo también sobre eso sí ha sido suspendido durante un mes su presentación en este caso estamos en observación que se sepa desde ahora estamos en observación de otros artistas y pilares urbanos que han estado presentándose en lugares con una manera de una manera totalmente irrespetuosa y sobre todo violatoria a la ley a la cual a los cuales vamos entonces dentro de unos días también manifestarnos pues le agradecemos muchísimo que nos expusiera estas informaciones de primera mano son resoluciones que van a estar saliendo en unos minutos por supuesto que en otra oportunidad estaremos estableciendo contacto con usted porque nos interesa profundizar un poco ¿verdad? y llevar también luz y conciencia de cuál es el trabajo de la comisión de lo que está haciendo y qué bueno que de verdad está usted en la palestra pública todos estos días de verdad que nos alegra porque es algo que pedía la sociedad y que pedíamos también los medios de comunicación esperamos contar con ese apoyo públicamente y masivamente a las acciones que estamos tomando para dentro de ese plan que tiene el presidente de la república de educar estaba la de que los medios de comunicación también sirvan de educación claro que sí muchísimas gracias por este contacto con nosotros de la república de la república de la república de la república